La estación de Narita Para no saber su edad, es un amico, una sacerdotisa profana del bosque y las casas de bambú. Nuestra escuela nos ha pedido un juramento de sangre bajo la mirada de Marishi. Es la costumbre de antiguos guerreros. La hierba seca del verano es todo lo que queda de ellos. Este dios del panteón Shinto es andrógino. Vive en la estrella polar. Maneja el arco oracular. Monta un fiero jabalí. Es la luz que vuelve. Llegamos y nos topamos con el festival de los tambores. Los taiko. Que salen a recibirnos. Los taiko. Los taiko. ¡Gracias! ¡Gracias! A la subida de los templos saco mi cuaderno y me pongo a dibujar. Mi maestro me pregunta, ¿por qué siempre dibujas? Le contesto, si saco la cámara fotográfica, la gente se aleja de mí. En cambio, si me pongo a dibujar, todo el mundo se acerca, especialmente los niños. Y me enfrento al rostro. Lo he visto muchas veces. Fad pefad. Es de piedra oscura, de tierra roja. El mentón ligeramente inclinado, los ojos entreabiertos. Contemplando lo que pasa dentro. Dentro de su mente, que no es diferente de lo que ocurre fuera. Escuchando los pasos de la Virgen que llega a él a través de pórticos velados, de brutas y tumbas. Es el rostro del desposado. Se adorna con una media sonrisa, mezcla de placer y dolor, de sensualidad y de éxtasis. Juega con su sombra. Sin moverse camina. Va en busca de lo que ha encontrado. De lo que ya conoce. Llora. Una lágrima es de él. Otra, de ella. Este rostro fue esculpido en piedra hace más de mil años en el templo de Cajurabo, en la India. Es el del Buda de Narita y el del autorretrato de Durero. Lo poseen la Gioconda y el fauno de Barberini. Está en el autorretrato con paleta de Picasso y en los desnudos de Modigliani. Yo sé que este rostro... Veréis, somos todos. Y es ninguno. Veréis, somos todos. Ya en el dojo, el maestro de sable me mira y me dice, si uno empieza a abatirse, debe ganar. Pero el verdadero objetivo no es ese. El verdadero objetivo es vencer sin combatir. El arte del guerrero es el arte de la paz. El arte del guerrero es el arte de la paz. En días oscuros, en tiempos de penuria y hambruna, cuando tiene hambre, ¿sabéis lo que hace la brulla? Baila. Baila. Las lombrices creen así, que ha empezado a llover y salen de sus escondrijos. La lombrices creen así, que ha empezado a llover y salen de sus escondidos. La lombrices creen así, que ha empezado a llover y salen de sus escondrijos. Gracias por ver el video 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 Y gírala en sentido contrario A las agujas del reloj Este es el mudra Del receptáculo precioso De la diosa Marishi El mudra de las formas Que se ocultan El mudra de la luz verdadera El mudra de la luz verdadera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.